Familiares y amigos dieron el último adiós al compañero Kevin Cruz en el municipio de Ginotepe, en Carazo. Con un significativo homenaje al compañero Kevin Cruz, originario del municipio de El Rosario, departamento de Carazo, amigos y familiares y jóvenes miembros de la Federación de Estudiantes de Secundaria FES y miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio, se reunieron a tarde de este domingo para dar el último adiós al compañero y militante sandinista. Pedimos a Dios alivio, consuelo y esperanza por tu partida, que nos deje un legado de luz, vida y verdad. En estos momentos de tristeza queremos subrayar nuestro cariño fraternal, nuestra solidaridad y reconocimiento a tus ideas, que hoy sembramos como una leyenda viva de amor y increíblemente sentimiento revolucionario. Bueno, hermano Kevin, hemos venido a vos y con vos para llenarnos de esperanza, de carácter y principio vigoroso que nos recuerda cuando te conocimos en la batalla por el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio, dándole respuesta a cada pregunta y apoyo a la causa justa. Cambia, todo cambia. ¿Cómo sentimos tu tránsito a otro plano de vida, donde todos y todas llegaremos, unidos en carne, sentimientos y fuego gigante de victoria, hermano, nuestro hermano, hermano mío? Te has convertido en el patrimonio del cariño y la verdad que hoy recorre los corazones sandinistas para alcanzar la paz. Vos y tu familia seguirán siendo bandera, símbolo, acto y parte de nuestro modelo de buena esperanza y el proyecto solidario que nos estamos llamando cada día a cuidar, respetar, en amor creciente, con coraje y decisión de luchar para vencer. El compañero Kevin Cruz, constructor de La Paz, trabajó desde la causa sandinista como dirigente en diferentes responsabilidades, entre ellos la Federación de Estudiantes de Secundaria, el Consejo Departamental y Nacional de la Juventud Sandinista. Un gancho que surgió del seno de los oprimidos, como dijo el general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandinista, que luchó desde pequeño por una Nicaragua mejor, por una Nicaragua justa, presidente de la FES en nuestro municipio, dirigente nato de los estudiantes en el Colegio Madre Teresa de Calcuta, dirigente de la Juventud Sandinista, ejecutivo departamental del Frente Sandinista. Definitivamente, que Kevin es un orgullo de nuestro municipio. ¡Viva Kevin Cruz! ¡Viva! Mi hijo era una persona bien educada, una persona bien respetuosa, una persona bien dirigida ante la sociedad y ante los demás y por el bien de todos los compañeros. Pero sí, que les voy a decir una cosa, estos enemigos de la patria, en los campos de batalla en los ochentas, tuve que yo participar en la lucha contra la revolución, contra la contra la revolución arte, los milpas, esos mercenarios que me caen no sé qué en las patas, no dejan de meter cizaña en esta Nicaragua, no dejan de estar, que Nicaragua desarrolle en paz lo que ni que el gobierno sandinista desarrolla, ellos vienen y lo destruyen. Son un cáncer estos malditos, compañeros. Son unos cobardes. Esa no es manera de ganar una alcaldía, de ganar una diputación, de ganar una presidencia. Eso se gana con el voto del pueblo, no es una cobardía haber matado a mi hijo de esa manera. En medio del dolor y las lágrimas por la pérdida de este compañero, familiares y decenas de amigos acompañaron su cuerpo hasta el Camposanto y pidieron un cese a la violencia desenfrenada de la derecha, que lamentablemente continúa generando muertes en las familias nicaragüenses. El compañero Kevin Cruz falleció por un accidente de tránsito, provocado por una de las rastras que se encuentran atravesadas en toda la carretera panamericana, producto del tranque colocado frente al Colegio San José en carretera Ginotepe a Managua. Kenneth Barquero, Multinoticias. Bien, tenemos más ampliación de esta nota con nuestro corresponsal del departamento de Carazo. Carazo da último adiós a un hijo, a un hermano, a un amigo, a un militante sandinista, constructor de la paz al joven Kevin de Jesús Cruz Ruiz, que falleció en el accidente vehicular al chocar la moto en que viajaba contra una rastra que estaba parqueada en la carretera Ginotepe al Rosario, producto de los tranques orquestados por grupos vandálicos en este departamento. Le preguntaba la poesía, un sinnúmero de cosas que como jóvenes destacaban, pero sobre todo esa humildad, ese compromiso con la revolución y sobre todo ese compañerismo con los hermanos Nicaragua. La muerte de Kevin nos ha golpeado a todos. El Rosario Carazo lamenta la pérdida de este gran muchacho, un gran poeta, un gran compañero. Kevin, un muchacho que no se metía con nadie, un muchacho que nos dejó un legado a seguir luchando por la paz, a seguir haciendo lo que más nos gusta, un muchacho que entregó todo a la militancia sandinista. El Consejo Municipal del Rosario rindió homenaje a este compañero, creando la orden constructor de la paz y destacando la trayectoria de este joven sandinista, como lo expresa el alcalde del Rosario, compañero Eber López. Kevin José Cruz Ruiz se destaca como dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria y Juventud Sandinista del Rosario. B, que el joven Kevin José Cruz Ruiz se destacó como poeta, llevando en alto el municipio del Rosario Carazo. C, que el joven Kevin José Cruz Ruiz participó activamente en labores sociales de asistencia humanitaria a familias en caso de desastres naturales, tales como inundaciones, derrumbe de viviendas, temblores, etc. Dos, acuerda, crear la orden municipal joven constructor de la paz y la solidaridad, Kevin José Cruz Ruiz en memoria, la cual será entregada a jóvenes con las virtudes y características solidarias y cristianas de nuestro amigo y compañero Kevin José Cruz Ruiz. ¡Viva Kevin Cruz! ¡Viva! Por eso, muertos nuestros muertos, juramos defender la victoria. De Carazo, Rito José Cruz, Multinoticia.